Y así comenzamos el segundo bloque del Calamo al aire libre en nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Recuerden que si se perdieron alguno de nuestros programas pueden entrar en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra elcalamo. Tienen que darle a la campanita para arriba y ahí se suscriben. Y ahora sí vamos a conocer al doctor Ceruti a quien le realizamos una nota maravillosa. Él estuvo en la Franja de Gaza en Palestina, una persona súper comprometida que nos va a contar su experiencia. En el Centro Islámico de la República Argentina tenemos la grata visita del doctor Roberto Ceruti, que estuvo en la Franja de Gaza viendo la realidad que sufren nuestros hermanos palestinos. Bueno, doctor, bienvenido a nuestra casa, el Centro Islámico de la República Argentina. La primera impresión que tuvo cuando llegó a Palestina. Bueno, gracias por la invitación. La primera impresión fue una excursión organizada por PCRF, que es Palestina Children Relief Fund, que es un fondo americano, pero apoyado a nivel internacional para el cuidado de los chicos de Palestina, que es una población que sufre un aislamiento muy importante, con unos trastornos económicos muy severos. Entonces, mundialmente hay varias misiones que se llaman, de médicos de distintas especialidades que van para aportar su experiencia en el tratamiento de esas patologías en los niños. ¿Cuántos argentinos fueron y cuáles fueron las funciones? Nosotros somos ortopedistas pediátricos. Fuimos el doctor Sebastián Tronconi, que es mi asociado, que es el actual jefe del Hospital Materno Infantil de San Isidro. El doctor Vances, que es anestesista del Hospital de Niños. Y yo, que soy el doctor Roberto Ceruti, que fui médico del Hospital Pedro de Lizalde y fui presidente de la Sociedad Argentina y Latinoamericana de Ortopedia Infantil. Y otro conjunto, otra misión chilena, encabezada por el doctor Lautaro Campos, que es representante de la SLAOTI en Chile y con todo su equipo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, estando allí, junto a los niños, sus familias? Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención es la cantidad de patología pediátrica que había en la especialidad. Muchísimos casos chiquitos con secuelas neurológicas y patologías congénitas no resueltas, así como también chiquitos secuelares de accidentes de guerra. Antes de viajar conocía la problemática de Palestina, se imaginaba que le iba a salir este viaje, lo estuvo buscando. ¿Cómo fue el proceso de Argentina hacia Palestina? Conocí la experiencia de mi amigo Lautaro Campos, de Chile, que él ya había viajado a Líbano y que había viajado una vez a la Franja de Gaza y creo que también a Jordania. Y él me contó cuál era la realidad y me explicó que había una necesidad importante de alta complejidad en ortopedia pediátrica. Y entonces yo le dije que cuando él fuera me avisara que yo iba a organizar mis cosas para poder ir. Y bueno, invité a todo mi equipo y todos respondieron y así salimos y tuvimos esta experiencia que para mí fue muy importante porque como hoy les decía al presidente y a toda la comitiva del Centro Islámico, a través de la medicina tuve una experiencia social que para mí fue muy importante. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Ahí adentro estuve trabajando 7 días. En la realidad viajamos 15. Es bastante dificultoso todo el ingreso y la salida, pero hicimos un día de consultorio exclusivo donde vimos 100 chiquitos, operamos 35 enfermos, 90 cirugías y aparte entre cirugías vimos 50 chicos más. ¿Va a volver? ¿Cómo sigue esta gestión suya estando allí en Palestina? Bueno, nosotros seguimos en contacto con los médicos locales. El jefe de servicio, que es una persona muy bien formada, me sigue mandando todo por mail. Inclusive hasta ahora nos están mandando enfermos que nosotros ni vimos ni operamos, lo cual me entusiasma porque quiere decir que le dieron importancia. Y tanta importancia fue que el jefe de servicio nos hizo operar a su propio hijo estando ahí, lo mismo que otros dos médicos del servicio. Y bueno, esperemos saber cómo es la organización, pero yo estoy dispuesto a volver, porque como te digo, para mí fue una experiencia social muy importante. Este programa lo siguen en todo el interior del país, en todo el mundo, gracias a Dios. ¿Qué tiene para decirle a esos médicos que van a estar viendo esta nota y quieren ayudar? ¿Qué pueden aportar? ¿Dónde lo pueden hacer? Muchos médicos, de muy buen nivel en Argentina, me han comentado que tendrían interés en viajar conmigo, sobre todo para las cirugías reconstructivas de esos chicos, que a mí me interesó mucho, porque esas secuelas de guerra dejan secuelas muy importantes en pediatría y originan un chico con una discapacidad de por vida. Y entonces creo que sería interesante en la próxima vez viajar con un equipo también de cirugía reconstructiva, plásticos especializados en reconstrucción, que digamos que nos sirvan de coadyuvantes en el tratamiento de estos chicos para tratar de bajar ese nivel de amputaciones y sobre todo lo que a mí más me importa es tratar de disminuir el nivel de chicos con hándicap que quedan para el futuro, porque en una situación tan conflictiva y económicamente tan complicada, un chico con hándicap larga de muy atrás. Entonces el objetivo médico y humano es tratar de que eso se disminuya y si lo podemos eliminar mejor. La última pregunta que le hago, agradecerle por todo su trabajo, es cómo hacía para separar el corazón, la parte humana, de la parte profesional cuando estaba operando, cuando había esos chicos con estas dificultades. Yo tengo 46 años de ortopedista pediátrico, he hecho alta complejidad durante toda mi vida. Digamos que ya estoy preparado para ver esto, pero me sentí muy reconfortado porque la gente me trató muy bien a pesar de la dificultad del idioma. Yo árabe no entiendo absolutamente nada. Nos manejábamos con los médicos locales con inglés y ellos, en el idioma árabe con la gente, me sentí muy reconfortado por la transmisión del sentimiento de gratitud, que fue muy importante. Mirá que yo estoy muy cansado. Hay chicos que he operado hace más de 40 años que son hombres y que le atiendo sus hijos en Argentina. Entonces estoy acostumbrado al agradecimiento de la gente, pero esta es una gente muy especial, es muy afectuosa y realmente, como decía el presidente de acá del centro, la necesidad que tienen de que uno le trate de ayudar a resolver sus problemas, te lo agradece de una forma muy efusiva. Y nosotros también le agradecemos por este trabajo, sabe que las puertas del centro islámico están abiertas y si Dios quiere, bueno, esperemos que no tenga que regresar por estos temas, sino para poder estar en el país, disfrutarlo de otra manera y que se solucione y siempre rogamos por la paz, si Dios quiere. Yo les agradezco porque me he sentido muy bien tratado. Realmente cuando hicimos esto lo hicimos con un objetivo absolutamente médico y humano. Bueno, no pensábamos que podría venir esta repercusión en el centro islámico de Argentina. Yo soy de origen católico, pero tengo una gran afinidad con el Islam y fue una cosa que me di cuenta cuando estaba allá y lo comentamos con mi mujer, por eso le dije al presidente que me gustaría que ella viniera un día acá. Pero el agradecido soy yo porque he tenido una sensación muy amable y muy gratificante al estar en la franja de gas. Hoy recibimos, tuvimos el honor de recibir en nuestra institución la visita del doctor Roberto de Surruti que ha estado en Gaza por su especialidad de traumatólogo de niños y donde ha operado más de 40 operaciones a niños de los chicos de Gaza. Que realmente cuando las cuestiones políticas internacionales le dificulta la vida cotidiana de las poblaciones civiles indefensas que están privadas de lo más elemental de la vida, surgen aquellas personas y aquellas personalidades para asistir a esa parte de las poblaciones que pueden en las cuestiones humanitarias. Y realmente como argentinos, como musulmanes, nos sentimos muy orgullosos de que de nuestro país haya sido un equipo de médicos encabezado por el doctor Roberto de Surruti para asistir y para tratar de aliviar un poco de tanto dolor que existe en esos territorios. ¿Qué puntos se tocaron en el almuerzo? Bueno, principalmente nosotros hemos querido agradecer y quisimos homenajear esa tarea tan loable que ha llevado a cabo el doctor de Surruti. Y bueno, él nos ha contado su experiencia, cómo tuvo que operar, en qué circunstancias, con qué medios que realmente son bastante elementales, son bastante básicos. Y realmente ha visto un dolor de los niños que han sufrido amputaciones, traumatismos por cuestiones de que han habido bombardeos, bombardeos, donde se han derrumbado casas arriba de ellos. Y bueno, eso generó muchos dolores y cuestiones que necesitan una atención médica que en el lugar no está y a veces no existen los medios humanos o los materiales para poder asistir a los chicos más necesitados. Escuchábamos al doctor Surruti, quien nos contaba su testimonio visitando tierra palestina, este lugar que lamentablemente se encuentra en una situación de guerra y que es muy, muy triste para todos. Desde aquí, como siempre, rogamos por la paz, no solo en Palestina, sino en todo el mundo. Estuve en contacto con el doctor luego de haberle hecho esta entrevista, luego de que visite el Centro Islámico de la República Argentina y me preguntaba, ¿qué quiere decir el cálamo? Bueno, estuvimos ahí intercambiando algunos WhatsApp, algunos mensajitos. Gracias al doctor y a todo su equipo que viajaron, pero todo lo que hacen no alcanza, porque hay que seguir estando, hay que seguir estando comprometidos. Por eso queríamos reflejar esta entrevista en nuestro programa. Profesionales ejemplares. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédense ahí que ya volvemos. Éramos la gente más humillada en la Tierra y entonces Allah nos dio honor a través del Islam. Si alguna vez fuéramos a buscar honor a través de algo distinto, Allah nos humillaría de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!